Hey, 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 ¿a dónde estás peinada? Hey, 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 te ves muy arreglada Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 para irte a visitar Trabajo en la covida, me subo el tubo tubo Deshago, tengo el tubo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo el tubo tubo Deshago, tengo el tubo y soy profesional Hey, hey, hey ¿A dónde está peinado el saquero? Hey, 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 ¿a dónde estás peinada? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 para irte a visitar Me gusta mucho el baile, me subo el tubo tubo Deshago, tengo el tubo tubo Y soy profesional Trabajo en la botana, me subo el tubo tubo Deshago, tengo el tubo Y luego voy pa' allá Hey, hey, hey Hey, 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 ¿a dónde estás peinada? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 para irte a visitar Me gusta mucho el baile, me subo el tubo tubo Deshago, tengo el tubo tubo Y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo el tubo tubo Deshago, tengo el tubo tubo Y luego voy pa' allá Hey, hey, hey Hey, 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 ¿a dónde estás peinada? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 para irte a visitar Me gusta mucho el baile, me subo el tubo tubo Deshago, te volteo y soy profesional Y litera, me subo el tubo tubo Me gusta mucho el baile, me subo el tubo Deshago, te volteo y soy profesional He, hey, 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 ¿a dónde estás peinada? Hey, 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 ¿a dónde está peinada? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 ¿y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo el tubo-tubo Les hago el tubo-tubo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo el tubo-tubo Les hago el tubo-tubo y la uva y pa' ya Hey, 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 no lo sé Y yo me hago el 24 Hey, 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 no lo sé Hey, 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 no lo sé Tamarindo Tamarindo ¿A cuántos llegues, compadre? ¿Cuántos tamarindos te vas a aventar a la noche? A mí se me hace que no me vas a ir hasta los dos A ver, a ver, a ver, échale, échale Tamarindo a todas las mujeres que dejan todo por sufrimiento Tamarindo Si mi mujer me pide una, yo le doy una Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Me pide cuatro, yo le doy cuatro Voy a su cama, yo no le rindo Tamarindo ¡Un, dos, tres! Tamarindo ¡Un, dos, tres! Tamarindo ¡Un, dos, tres! Tamarindo Un, dos, tres! Un, dos, tres Ahora le va en inglés Para los que no lo entienden español No te la sabes compadre Si me la se compadre ¿Cuánto te sabes? Me la se todita A mi se me hace que en inglés no cuenten ni a su andrés Me la se toda Dice Samarindo Samarindo a todas las mujeres que dejan todo por sufrimiento Samarindo Si mi mujer me pide una Yo le doy una Yo le doy dos Yo le doy dos Yo le doy tres Yo le doy tres Yo le doy cuatro Yo le doy cuatro Yo le doy cinco Yo le doy seis No seas presumido compadre No seas presumido A mi se me hace que si mi compadre Nicho sigue tocando la pila así No va a aguantar los tres tamarindos Voy a su cama y yo no le rindo Samarindo Un, dos, tres Salindo Un, dos, tres Salinda, un, dos, tres, salinda, un, dos, tres De manzana De manzana a todas las mujeres que dejan todo por sufrimiento Samarindo Si mi mujer me pide un año le doy tres, le doy dos Me pide tres, yo le doy tres, me pide cuatro, yo le doy cuatro Me pide cinco, yo le doy cinco, me pide seis, yo le doy seis Me pide siete, yo le doy siete, me pide ocho, yo le doy ocho Me pide nueve, yo le doy nueve, me pide diez Voy a su caballero, no le rindo a un camarindo Uno, tres, doy en dos 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 Ay, 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 ay Hombre, aplausos, aplausos, que escuchen fuerte esos aplausos Los amigos de Mato de Tijuana Más amigos de Mato de Tijuana De emergencia, yo llegué a tu vida Con el corazón partido a la mitad Destilando sangre por tantas heridas Y mis ojos no paraban de llorar Casi muertos con la vida nunca el daño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Con tu carita hermosísima tecura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recupere la suerte Ay, da doctora por ti vivo nuevamente Que se escuchen sus aplausos Traje porra Casi muertos con la vida nunca el daño Porque un amor en el pasado me hizo daño Cuando de repente tú te apareciste Y a una recuperación me sometiste Y me pusiste un calmante Y me inyectaste una dosis de ternura Con tu carita hermosísima criatura Yo fui sanando porque tú fuiste mi cura Y me operaste los ojos Para que yo viera la vida diferente Me diste de alta y recuperé la suerte Linda doctora, por ti vivo nuevamente ¡Guarda el aplauso! ¡Guarda el aplauso! ¡Esos aplausos, aplausos! ¡Ay, compadre! ¡A mí se me hace!